La sinceridad, un signo de interrogación Si solo soy sincero cuando os interesa la ovación En estos tiempos modernos Donde tu vida es un estado en el Facebook No veo negro como pinturas de Goya Quizás pasé demasiado tiempo a solas Vivo con la euforia del que sabe lo que quiere Pero ignora lo que tiene cuando nunca lo valora Sueños que no he cumplido aún No, 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 no Mirando el cielo azul Sigo mi camino Mi camino Aunque no estés tú Aunque no estés tú Aunque no estés tú Que ya no siento nada No creo en las palabras No busco en las miradas El vacío es pastagota El rocío en la mañana La sonrisa en la derrota La apatía del idiota Mentiras en sus bocas y en la mía Poesía fría como escarcha Buscando cercanía donde solo hay distancia La soledad La soledad de la compañía innecesaria Escribo por mi rabia Tengo claro lo que quiero Tengo claro lo que quiero Aunque no estés tú Aunque no estés tú Aunque no estés tú Tengo claro lo que quiero 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 Tengo claro lo que quiero